El Juzgado Primero Penal Municipal de Pereira, con funciones de control de garantías, acogió los argumentos de la Fiscalía Séptima Seccional de Quibdó e impuso medida de aseguramiento de no privativa de libertad contra la juez Elizabeth Quejada Mayo, docente de la Universidad Tecnológica del Chocó, ordenando su retiro de esta institución. Y la prohibición de comunicarse con los demás procesados y testigos al considerar que la misma constituye un peligro para la seguridad de la comunidad y que podría obstruir la justicia. De igual manera, impuso medida de aseguramiento no privativa de la libertad contra los señores José Aristides Herrera Mena, Calet Leudo Palacios, Rinson Rivas, Maura Yulendi Martínez, Gira Tatiana Moreno y Brigitte Janet Moreno, abogados titulados, cuyas tarjetas profesionales la Fiscalía también pide suspensión ante el Consejo Seccional de la Judicatura. A estos se les prohibió acercarse a cualquier despacho judicial o administrativo y tampoco podrán ejercer como abogados. A los señores Jorge Yair Córdoba y John Mario Díaz Cañadas no se les impuso medida, ya que no se han graduado. Por su parte, Jessely Montenegro y David Humberto Moreno quedaron en libertad por falta de inferencia razonable.